Las personas, todas, tenemos el derecho a expresarnos, aunque a veces los magistrados de algunos tribunales consideren que no estamos legitimados para ellos, dicho sea de paso. Entonces, si los compañeros, yo creo que los compañeros de esta expresión denominada en los de abajo, tienen todo el derecho de impunidad, consideran o estiman que tienen violentado algún derecho, y será la institución, en este caso la comisión, la que debe revisar la controversia y pronunciarse en su momento. Y si ellos también estiman que no deben de apoyar el movimiento, pues es una decisión de ellos. La respeto, pero jamás la compartiré, porque yo ya lo he expresado ante ustedes, que el partido generó, por un acuerdo de un Consejo Nacional, los métodos en cómo iban a elegir a los candidatos. Y todos los que nos inscribimos y participamos en ese proceso, pues sabíamos cuáles iban a ser las reglas. Ahí están. Esas resoluciones pueden ser impugnadas y realizadas. Ellos ya lo hicieron. Me parece que lo que falta es esperar a que se pronuncie la comisión. Ellos dijeron que esto va a ser un castigo específicamente para Brigitte Granados, para Marco Quesada, para Miguel La Torre y para Cruz Pérez Cuellar este no votar y hacerlo a través del recuadro blanco. En fin, respecto a esa opinión, no creo que vaya a suceder así. Lo digo con todo respeto, porque conozco a muchos de sus compañeros, no va a suceder así. La gente del movimiento va a salir a votar porque les queda perfectamente claro lo que está en cuenta. Gracias.